Esta es la historia de Susana, que colgaba mantas en las ventanas para proteger a sus hijos del frío. Esta es la historia de Encarna, obligada a poner hielo en una nevera rota para mantener los alimentos en frío. De Vanessa, que estaba a punto de dejar los estudios. De Hicham, que necesitaba un hogar para pasar el invierno con su familia. Esta es la historia que podríamos empezar de más de 130.000 maneras diferentes. Es la historia de su agradecimiento y el de todos nosotros por vuestra ayuda. Por vuestro trabajo, vuestros valores, vuestro esfuerzo. Esta es vuestra historia. 66 iniciativas presentadas. Más de 130.000 personas beneficiadas. Gracias. Cuarta edición del Premio a la Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético. Fundación Naturgi. Buenos días. Me dan ganas de decir eso de que esta es una buena hora para presentar unos premios. Que digo, la mejor hora, pero no voy a hacer bromitas. Este vídeo, son imágenes reales, se ha hecho con extractos, con fragmentos de historias de verdad. Relacionados con estos premios, con los beneficiarios y ya solamente el vídeo pone la piel de gallina. Bienvenidos a esta edición del Premio a la Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético de la Fundación Naturgi. El reconocimiento, lo recordamos, está dotado con 60.000 euros para el ganador, con 30.000 euros para el Accessit. Se han presentado 66 iniciativas. Enseguida les presentaré a las 10 candidaturas que han llegado a la final y daremos a conocer a los premiados. Esto de la solidaridad, y me van a permitir una pequeñísima historia e introducción que creo que es muy chula. Esto de la solidaridad es un fenómeno absolutamente global. Cuando hablamos de economía y qué decir en esta casa, lo de la energía, las inversiones, la multinacional, esto es global. Cuando hablamos de política y de seguridad con la que está cayendo, esto es global. La solidaridad también. No hace falta irse muy lejos para ver pobreza energética, seguramente al otro lado de la M30, ya empezaríamos a verla, o incluso dentro. No hace falta irse muy lejos para ver el horror de la guerra, aquí en Europa, o cruzar el estrecho que son 14 kilómetros para ver lo que pasa ahí. No hace falta moverse demasiado para ver ejemplos, pero yo les quiero contar algo que tiene que ver con el compromiso social, con la empresa, con los cargos y con el gesto más increíble y nimio que puede parecer la solidaridad y cómo fue. Yo acabo de llegar de Kiev. Llegué el domingo por la noche. Salí el sábado por la mañana y llegué el domingo por la noche. Solo salir es una odisea. Hace un año y medio, en febrero, yo estaba en Kiev, unos días antes de que estallara la guerra. Y estando en Kiev fuimos a hacer un reportaje. Para que recuerden, es el momento en el que Estados Unidos y la Unión Europea dicen que sus nacionales salgan del país. Bueno, lo que tenemos los de mi programa, cuando dijeron que salieran del país, pues nos fuimos para adentro, claro. Uno de cuatro caminos, decirle no hagas esto, pues lo hicimos. Estando allí, fuimos a hacer un reportaje a la Casa de los Niños, que es un colegio de niños de la guerra, que dirigen y llevan tres misioneras dominicas. Antonia, que es la mayor, María Jesús y María. 83, 78 y 76 años. Estando con las monjas allí, una de ellas me dijo, es que quiero pedir de una cosa. Claro, como sales por la radio y tal, y nos han dicho que te gustan estos asuntos, la temperatura aquel día, la máxima, aquel día que yo estuve allí, eran 14 bajo cero. Y es que empezamos a pasar mucho frío, los niños estaban enfundados, abrigados, porque se nos ha estropeado la caldera de Eppelet. Entonces, claro, tenemos a los niños aquí a 14, a 20 bajo cero en el cole. Conclusión, entro con Herrera una mañana, a las 8 y media, en la macarrada esta del tron que se nos ocurrió, y dentro desde Kiev. Y le digo, pues mira, acabo de salir de casa de nuestras monjitas y necesitan una caldera. ¿Te acuerdas? Y en ese momento, según termino la conexión, me llama la embajadora de España, Silvia Cortés, embajadora por entonces, ya no lo es, y me dice, oye, que no se han atrevido a decírtelo, pero también necesitan un ascensor. Porque claro, con 80 años, el problema está en que viven como en una casita, un chalecito, chalecito entre comillas, de tres pisos, se dividían donde dormía cada una en función de la artrosis. La que más artrosis tenía vivía en el cero, la que menos en el dos y la otra en el uno. Lo conté por antena la caldera y el ascensor. Alguien de esta casa, que no voy a decir quién, me llamó por teléfono porque me había oído, pero al segundo, en cuanto colgué la conexión, ¿cuánto cuesta la caldera? Pues mira, no lo sé, se la pongo. Bueno, lo ponemos en marcha. Cuelgo y me llama otra persona de la competencia. ¿Cuánto cuesta la caldera? De la competencia de Naturgy. Palabra, ¿eh? ¿Cuánto cuesta la caldera? Perdóname, pero la caldera ya está ocupada, macho, ya tenemos caldera. Si quieres darme el dinero y yo te pongo, ponme en contacto. Vale, termino y me llama Pedro Ochoa, director de informativos de COPE Sevilla. Oye, que hay un industrial de plataformas industriales en Sevilla que le construye el ascensor. Pero es que llego a Madrid y me llaman de la Fundación Reina Sofía, ya se pueden imaginar quién. Oye, ¿cuánto cuesta la caldera? ¿Qué ponemos? ¿Qué contribuimos? El dinero, sé que entre el dinero, el ascensor y las calderas, porque al final pusieron dos. Una de pelet y otra de gas. La de pelet, que es la más cara, fue para el primero que llamó. Dentro vídeo, la foto, por dentro la foto. Miren qué bonita. La caldera. La caldera y toda la instalación. María y María Jesús. Las dos de las misioneras, la mayor, como esto era en el sótano, no pudo bajar. Ve cómo estaba la pobre con la cadera. Antonia, la de ochenta y tantos años. Quería enseñarles la foto porque vengo de allí, tengo todavía el shock en la cabeza y el mogollón de sensaciones. Me pareció un ejemplo precioso para introducir un acto como este. Gracias. El aplauso para ellas, yo solamente soy un plumilla que voy allí y lo cuento, y el aplauso al que estaba lleno de la radio aquella mañana y llamó diciendo, la caldera. Ahí están las dos calderas y el ascensor. Empezamos el acto como corresponde, con el jefe de todo esto, don Francisco Reines, que nos da la bienvenida. Por favor. ¿Te molestan los papeles? ¿No? No, porque yo no tengo papeles. Genial. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que no podíamos tener mejor introducción que la que ha hecho Ángel, que en el fondo creo que ha transmitido lo que pretende Naturgy a través de su fundación, que es ayudar, solidarizarse con aquellos que necesitan ayuda, y hacerlo de corazón. Yo creo que de las cosas más importantes que han dicho destacaría tres. Y sirven para este ejemplo y espero que sirvan para muchos más. Número uno es que de verdad lo tenemos claro, queremos ayudar. La segunda es que no dudamos, creo que mediaron minutos entre conocer la información y tomar la decisión. Y la tercera es que, porque lo ha explicado él, porque no teníamos mucho interés en explicarlo. Yo creo que, como decía Balzac, hay que irse a dormir a bien con la conciencia, no con el beneplácito de todos los demás. Y eso es lo que quiere Naturgy y lo que quiere su fundación. A mí me han dicho que no puedo decir los premiados, por lo tanto lo voy a mantener en secreto. Yo creo que premiados son todos los que han participado. Desgraciadamente no todos se llevan lo mismo, la misma recompensa. Pero en realidad el premio es para nosotros, el ver que estas iniciativas son interpretadas por parte de tanta gente, con tantas capacidades, como todos los que habéis participado y otros. Ya es la cuarta edición. Si multiplicamos esto por cuatro y esperamos poder multiplicarlos por muchísimos más en el futuro, demostrar lo que a veces perdemos de vista, que es que las empresas y la solidaridad social no son incompatibles. Son justo lo contrario. Necesitamos hacer empresa, necesitamos tener un motor de creación de empleo, de inversión y de riqueza para poder destinar una parte de los recursos precisamente a hacer esta solidaridad. O sea, el tema es que ojalá esto pueda ir a más y yo sí que me comprometo que si esto va a más, la solidaridad también irá a más, porque son vasos comunicantes. Yo creo que de las cosas de las que nos sentimos más satisfechos todos los que trabajamos en Naturgy es de lo mucho que ha hecho la Fundación en tan poco tiempo. Y ha hecho mucho más de lo que todos podéis imaginaros y ha hecho mucho menos de lo que quiere hacer. Y por eso necesita tiempo y necesita apoyo financiero y logístico y de muchas otras formas. Yo espero que estos premios colmen a aquellos que los ganen y no desincentiven a aquellos que no los ganan porque a mí me decían de pequeño que lo importante es participar. Bueno, al final aprendes en la vida que si de tanto en cuanto ganas alguna, pues también. Y seguro que habrá unos que se van un poquito más contentos que el resto. Pero a nosotros nos llena de gran satisfacción ver que cada año que pasa acuden más participantes. También nosotros vamos dotando de más recursos estos premios, pero sobre todo el vídeo que hemos visto inicial, pues podríamos haber puesto muchos más ejemplos que todos son reales. e iríamos viendo que las personas que de alguna forma reciben atención, solidaridad por parte nuestra son crecientes y esto es parte de lo que nos mueve. Por lo tanto, por favor, en tanto en cuanto vosotros podáis también incentivar a otros que sigan participando, hacedlo, que nosotros estaremos encantados de que esto perdure el máximo tiempo posible. Gracias a todos, felicidades a los que vais a ganar y aún no lo sabéis y felicitades al resto que sin haber ganado se lo habéis puesto difícil al jurado. Yo cuando me dijeron esta mañana cómo había ido la cosa, pregunté ¿pero lo han tenido difícil de deliberar o no? Y me dijeron mucho, pero al final hay que dárselo a alguien. Y por lo tanto, no os creáis que el que gana lo ha tenido fácil ni tampoco el que no ha llegado no lo hubiera podido ganar. Dependía un poco del día de cada uno, pero desgraciadamente alguno tiene que ser el ganador. Muchas gracias a todos por venir y esperamos seguir viéndoos en las próximas ediciones. Ha dicho Francisco una cosa que es completamente verdad. Estos premios son una puñeta. Yo voy a decir otra cosa. Porque para el jurador es un compromiso tremendo. ¿Por qué es tan injusto dárselo a dos? Es verdad. Por otra parte dices, oye, genial para los dos que se lo llevan, faltaría más. Pero al final te queda esa doble sensación. Qué bien que lo han ganado. Y los otros ocho finalistas. Y los otros 56 que se presentaron. Pero es lo que hay. A los otros ocho, volver a presentar para el año que viene, que esto es una cuestión de probabilidades. Seguro que la cosa puede ir corriendo. Seguimos el acto tras Francisco Reines, por favor, uno de los invitados estrella. En esta mañana es don Javier Senén. ¿Actuamos? Aquí yo, ¿no? Sí, por favor. Muy bien. Gracias. ¿Cómo era eso de no tiene presentación por impresentable? Le dice aquello. No es el caso. Don Javier Senén, ¿cuántos años al Frente de Cruz Roja? 51. ¿Cuántos? 51. 51 años. Y empecé para estar unos meses. ¿Y cómo empezó? Pues de casualidad, porque en Guadalajara se iba a reactivar la Cruz Roja. Un médico que fue director del Hospital de Guadalajara, era amigo de mi familia y, bueno, pidió ayuda. Oye, pues ayúdame unos meses a poner esto en marcha y así fue el inicio, ¿no? ¿De presidente, ocho años? De presidente he sido presidente en Guadalajara, fui presidente en Castilla-La Mancha y presidente nacional de Cruz Roja Española del 2015 al 2023. Si tuviera que poner un adjetivo, un titular a este tiempo, ¿cuál sería? Los periodistas somos muy simples, pero nos obligan a poner o una frase o un título a modo de resumen. Yo diría que nuestra organización se caracteriza por dos, tres cuestiones. Una es la adaptabilidad. Todos hemos oído que quien gana al final es quien resiste más. Esa adaptabilidad, ese paso de un inicio que era prácticamente sanitario, Cruz Roja nace en un entorno de una guerra, de un conflicto, y a partir de ahí ha ido evolucionando. Yo creo que la característica fundamental ha sido esa adaptabilidad, el vivir cada momento y el vivir hacia la sociedad. A mí me gusta decir que la Cruz Roja es una organización de la sociedad para la sociedad y yo creo que eso lo hemos conseguido, esa cercanía para poder activar de esa manera. Y por otra parte, el compromiso y la solidaridad de las personas que componen la organización. Más allá de Cruz Roja, Javier, hablando de lo que se denomina tercer sector, a mí nunca me ha gustado llamarlo tercer sector porque tantas veces me parece el primer sector que no sé por qué se llama tercer sector, pero bueno, es igual. Hablando del voluntariado, de lo social, ¿cuánto hemos evolucionado en estos, quiero pensarte para bien, en estos 40 años? ¿Esto del concepto de lo social nos ha hecho mejores? ¿Hemos cambiado mucho en 40, 30, 20, 10 años? Totalmente, totalmente, eso se vive año a año y nosotros desde la organización… De las empresas, por ejemplo. Sí, 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 evidentemente y de la sociedad en general. A mí me gusta decirlo, lo que pasa es que eso ha sido históricamente, luego podemos hablar de ello, por ejemplo, hablando de Naturgy en general como empresa. Quiero decir que su colaboración con Cruz Roja no viene de hace 5 años, ni de 4, ni de… no, estoy hablando de hace casi 50 años también, esa colaboración. Que no existía Naturgy. Sí, que no existía Naturgy, entonces era Unión Fenosa. Esa complicidad con nuestra organización viene de muchísimos años, pero hablo en general ya del mundo empresarial y hablo en general de la sociedad. La sociedad española es una sociedad comprometida y solidaria, y lo es. Y lo demuestra en una organización como la Cruz Roja, que cuenta con 1.350.000 personas que son socias de nuestra organización. Una población de 40 y algo. De una sí. Con 250.000 personas que son voluntarias de nuestra organización. Estamos hablando que en España ese porcentaje es altísimo dentro del sector en general. Destacar también en Cruz Roja Española esa implicación social. La Cruz Roja Española es un modelo a nivel de la federación de las 192 sociedades. ¿Por qué? Pues una desde el punto de vista voluntariado. Cruz Roja Española ha sido referente, lo sigue siendo hoy, como referente mundial de voluntariado. Y de hecho, es que Cruz Roja Española ha liderado en los últimos ocho años un grupo ad hoc de desarrollo de voluntario, porque era curioso que en una organización, en la federación, que es el movimiento voluntario mayor en el mundo, no existiese a nivel de federación un departamento de voluntariado. Intentando extrapolar el asunto de lo social, del voluntariado, de la cooperación, con mayúsculas, más allá de Cruz Roja. Hablo del sector entero. ¿Cómo debe ser la relación entre lo privado y ese sector? La relación de las empresas, como Naturgy, con el sector en general. A ver, hay que partir de la base. ¿Hay problemas éticos? Sí, sí. Aquí hay que partir de la base de que de los problemas sociales tiene que responder la sociedad en general. O sea, parece que existe ese decir, no, es que la responsabilidad la tiene el gobierno, es que la responsabilidad la tiene una compañía. No, yo creo que en una sociedad desarrollada, como debe ser, y solidaria como es la española, está clarísimo que existe una corresponsabilidad de todos y cada uno de nosotros. De quien está en un medio de comunicación y puede colaborar en ello, quien está en una organización como la nuestra. El tercer sector, no olvidemos, lo definimos como una serie de organizaciones que son privadas, que trabajan sin ánimo de lucro y que trabajan con voluntariado. Evidentemente, para mantener estructuras de organizaciones que trabajan con millones de personas, está claro que hay que tener una base de profesionales. Pero estamos hablando de una proporción de cada profesional que tenga en nuestra organización, en este caso como 20 o 25 personas voluntarias. A partir de ahí, yo creo que todos y cada uno debemos aportar lo que podemos aportar. Muchas veces es fácil decir, yo que sé, hablamos de medio ambiente, de que contaminamos y demás, y parece que todo lo centramos en los demás. No, si yo, en mi entorno, en mi casa, empiezo a hacer la separación, empiezo a contemplar que la energía es cara y que hay que tratar de sacarle el máximo rendimiento. Y como abrir o cerrar el grifo. Eso implica que el agua es carísima y que hay muchísimas personas y muchísimas sociedades que tienen que hacerse 20 o 30 kilómetros diarios para coger una garrafa de agua. Si somos conscientes de eso y a partir de ahí lo vamos compartiendo con nuestro entorno, nos damos cuenta que entramos en una pirámide donde cada uno tiene que ir aportando. Luego, la cuestión no es de un gobierno ni de una compañía, la cuestión es de todos y cada uno de los españoles. En dos ocasiones, durante esta pequeña charla, había salido el tema de los españoles somos, en general, solidarios. ¿Por qué? ¿Por qué somos más solidarios que los británicos o que los checolovacos? No lo sé. Pues de la misma manera que si lo extrapolamos y nos vamos, en este caso, al tercer sector en general, porque es así, o nuestra organización en… No, no, quiero hablar del sector en general. Sí, pues del sector en general. No olvidemos que ese tercer sector, que insisto, son organizaciones privadas, sin ánimo de lucro y que trabajan con voluntariado fundamentalmente. Si lo miramos desde el punto del PIB, en el PIB, suponemos el 1,5 casi por ciento. Hablamos de 500.000 personas que están trabajando dentro del tercer sector y hablamos de más de un millón de personas, un millón y medio de personas voluntarias que están trabajando. La pregunta, Javier, es ¿por qué somos tan buenos en ese sector? Pues yo creo que eso va en el carácter latino, posiblemente, de los españoles. Lo hemos vivido. En pandemias, en las mayores pandemias que ha habido, en las mayores emergencias en el mundo, España ha estado siempre presente en las sociedades donde ha sido necesario. En España tenemos una ley de tercer sector que no la tiene prácticamente casi ningún país en el mundo que yo conozca. Tenemos una ley de voluntariado que no existe en países como Suecia, como Alemania o como Francia. Quiero decir que en los sucesivos gobiernos no nos centramos en ninguno porque la realidad es esa. Se ha ido escuchando y atendiendo esas necesidades de ese pequeño tercer sector, pero de una importancia capital. No olvidemos que durante la pandemia, quien ha hecho más frente a los millones de personas que lo estaban pasando mal han sido las organizaciones del tercer sector. Sin embargo, lo que hemos visto, yo en eso lo he manifestado en ocasiones, nadie se ha dirigido a nosotros a decirnos, sí, de la Unión Europea han dado unos fondos a los gobiernos por la pandemia y demás. Y las organizaciones del tercer sector, que algunas han quebrado, porque tenían que atender a esas personas. Los que repartían bolsas de comida. Los que repartían bolsas con sus recursos y con lo que trataban de recaudar. Y hay algo que es significativo. Es curioso que en el tercer sector, en el caso de Cruz Roja Española, nosotros recaudamos 100 millones de euros en cuestión de meses para atender a personas. Y canalizamos la solidaridad de prácticamente todos los sectores, del deporte, de la música, de empresas, Naturgy, concretamente. Fue una de las primeras y de las mayores donantes en nuestra organización, no para hacer frente a esas necesidades. Pero hablando de organizaciones tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, es curioso el que todas esas donaciones se hicieran a través del tercer sector, fundamentalmente. Y eso es significativo. Eso es, por un lado, que la sociedad confía en las organizaciones del tercer sector en España. Y también que el tercer sector ha sabido responder con claridad, con premura y con la inmediatez necesaria a esas necesidades. Y con honradez. Y con honradez, que si no, a lo mejor, hago autocrítica, a lo mejor los periodistas también tendríamos que despolitizar mucho las cosas y fijarnos en la realidad más pequeña. A lo mejor eso también tomo nota. Ahora, tengo dos sillas vacías aquí por poco tiempo. Invito, por favor, a Rubén Marín y a Marisa González Ramos. Les presento. Rubén participó en 2014 como beneficiario del programa de voluntariado COACH de Fundación EXIT. EXIT fueron los ganadores en la segunda edición de este premio, quiero recordar. El programa consiste en asignar un voluntario COACH. Esto de COACH es un entrenador, es un acompañante, ¿no? Un acompañante, un acompañante. ¿Qué manía tenemos? Voluntario, acompañante. No, voluntario COACH. Somos así. Bueno, ya que los british pongan voluntary acompañante, entonces podemos decir COACH hasta entonces. Proviene de una empresa colaboradora a un joven, que es de lo que se trata, que atraviesa en ese momento una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. El objetivo es identificar fortalezas, debilidades, para construir un plan de acción concreto e individual y conseguir algo tan importante como que siga en el cole. Es impresionante que hay cosas tan pequeñitas, aparentemente. Y en tu caso parece que ha funcionado, ¿no? Ha funcionado. Ahora me lo cuentan. Rubén pasó por este proceso y gracias a esta iniciativa su vida en muchos aspectos cambió. Encontró su vocación, terminó los estudios, tuvo la oportunidad de hacer sus primeras prácticas, encontrar un trabajo y ahora trabaja en Banco Santander. Marisa lleva participando como voluntaria con Fundación Naturgy desde 2017. Su inquietud por temas sociales y sus ganas de ayudar han hecho que participe en varias acciones de voluntariado propuestas por la Fundación. Entre ellas, el voluntariado COACH de la Fundación Éxit. Fundación Éxit, esa es otra, porque no la llamamos salida, ¿no? Bueno, COACH de la Fundación Éxit, los talleres de energía y eficiencia energética a familias que necesitan ayuda. En estos temas acompañan personalmente a algunas de estas personas en cuestiones muy concretas. No dice que no a ninguna propuesta social y su compromiso es indudable. Fundación Naturgy se apoya en un equipo de voluntarios que son su brazo extendido. son indispensables para acompañar a las familias y para multiplicar el impacto de los programas sociales de la Fundación. Los voluntarios que hablábamos antes. Sin esta gente ya puedes poner etiquetas y marcas que no funcionaría nada. Rubén, en un minuto, cuéntanos tu vida hace 10 años. Pues yo era un chaval que salí de cuarto de la ESO y que estaba en el momento en el que tenía que decidir si irme a bachillerato, irme a un FP de grado medio o abandonar y ya empezar a trabajar en cualquier sector que pudiese trabajar sin información. Entonces, bueno, yo opté por un FP de informática, que era lo que me gustaba, los ordenadores, los botoncitos y tal. Y cuando estaba en esa FP, el jefe de estudios del colegio me dio la oportunidad de participar en el proyecto COACH. Yo, al igual que mucha gente que estaba en mi misma situación, veía el colegio, el instituto, la escuela como algo sin fin. Un túnel muy, muy largo en el que, sí, al final empiezas a trabajar, pero no sabes cuándo. ¿Ibas a tirar todo por la ventana? ¿Lo ibas a dejar? ¿Cuál era tu problema? Porque en teoría, chaval, que estás en FP, oye, tantos, ¿no? Sí, muchas veces pensé en abandonar, pero por el hecho de eso, de no ver el fin, ¿no? Ese fin de empezar a trabajar, ¿para cuándo? Yo quería trabajar porque soy una persona muy activa, pero eso de meterme en clase detrás de los profesores, aguantar chapas y chapas y chapas. A mí eso me pasó en primero de carrera, pero bueno, no es el momento. Pero luego no me fue tan mal, por lo tanto, Marisa, tu experiencia como voluntaria, ¿qué haces? Pues mira, yo empecé en 2017, 2018, porque hay gente buenísima dentro de esta fundación que nos invitaba a participar y muchas veces piensas que desde tu ranchito no puedes hacer nada por los demás y, sin embargo, ya simplemente con lo que sabes de tu trabajo, poder formar a alguien o participar en que alguien pueda ahorrar energía, simplemente, pues dije ¿por qué no? Entonces, luego por motivos personales tuve que dejarlo, luego llegó la pandemia, pero mi colaboración ha vuelto hace año y medio y fundamentalmente lo que hago es participar en talleres con personas vulnerables en los que se les explica de forma muy, muy, muy sencilla o bien telemáticamente, porque la pandemia de las pocas cosas yo creo buenas que nos ha traído es poderte comunicar con la gente a través de una pantalla o bien ya, gracias a Dios, presencialmente hemos vuelto a reunirnos con ellos, son talleres en los que les damos consejos para ahorrar energía, fundamental, y luego también les ayudamos en sus propios hogares. Hay gente que parece mentira, como tú decías antes, dentro de la M30, que lo está pasando muy, muy mal y con pequeños consejos, incluso pequeñitas ayudas, auditorías en sus casas, pues hemos conseguido más de 3.600 hogares, creo que había un estudio de la Fundación, se han podido ayudar. Lo que hablábamos antes de abrir y cerrar el grifo, por ejemplo. Pasas de beneficiario, Rubén, a colaborador, a coach, ¿qué haces? Pues yo quería devolver ese granito de arena que me dio la Fundación Exit, ¿no? Entonces, qué mejor forma de una vez ya, después de estar trabajando, ver ese mismo proyecto desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, a mí me asignan un chaval de 17 años, que está en una FP básica, y mi función es enseñarle a la empresa, enseñarle los sitios de interés para él, y ver un poco, y aclararle un poco en qué quiere trabajar. No des detalles, 17 años es menor, ¿cómo se llama? Álex. ¿Y qué hace? Está estudiando una FP básica de informática, pero no porque le gustara, sino porque era lo que quedaba en su barrio para cursar. ¿Qué va a ser de mayor? Buena pregunta, todavía no lo tiene muy claro, pero está entre ser un preparador físico a nivel deportista de alto nivel o meterse en el ejército. ¿Y va a salir adelante? Hace poco hablé con él y estaba bastante motivado, la verdad. Qué bueno. Marisa, ¿tú dentro de la compañía dónde trabajas? Estoy en un negocio, en la comercialización, y estoy en personas. Alguien que, desde fuera de la empresa, en este caso estamos en Naturgy, pero se podría extrapolar a muchas otras. Permíteme la pregunta, ¿esto es postureo o es cultura de la empresa? ¿Se contagia? Se contagia, es absoluta cultura. Yo te digo que de postureo nada. Aquí hay mucha gente que trabaja fuera del horario de oficina, en sus ratos libres, hay muchísima gente entregada. Te dan muchísimas ayudas como empleado para que puedas ser voluntario. Y no solo eso, es que jamás… ¿Ayudas como qué? Pues ayudas como que te lo pone muy fácil el tener que ir a una reunión, a un taller, a una asamblea. A mí jamás un jefe mío o jefa me han puesto impedimentos para acudir a cualquier reunión. Y eso hoy es mi horario laboral. Hoy estoy dejando de hacer mi trabajo del día a día para estar aquí. Contentísima, por cierto. Pero en absoluto es postureo. Yo creo que hay mucha gente que trabaja muchísimo por ayudar a toda esa gente vulnerable, y no solo en temas de energía, sino también medioambientales, a través de… desde que hubo la pandemia, pues de ayuda social. Y tenemos mucho apoyo desde nuestro presidente, que le hemos oído, hasta todos los niveles. Qué bueno. Os pido a los tres, a modo de mensaje, para quien nos pueda oír, para quien vea la nota de prensa, para nosotros o para lo que contemos luego de tal acto en tal casa. ¿Qué más hay que hacer? ¿Por dónde tiene que ir este sector? Bueno, esto es como todo. Al final es la cultura. Dice Marisa, la cultura de la organización la tiene, la tiene. Esta sociedad, esta empresa tiene esa cultura. Y no es postureo. La tiene de hace muchísimos años, muchísimas décadas. Y cuando contabas lo de la caldera, yo recordaba también cuando se nos presenta, vemos la pobreza energética, que es una realidad, como dice Marisa. Hay personas que pasan fríos. Hay niños que no pueden estudiar porque no tienen la temperatura adecuada, que no comen carne, que no tienen la alimentación. Eso es una realidad y es un porcentaje alto. Entonces, bueno, pues a través de la fundación, llegamos a un acuerdo para desarrollar ese programa de pobreza energética, donde voluntarias y voluntarios de Naturgy, junto con voluntarias y voluntarios de la Cruz Roja, hacemos un programa común. Energía hay que consumir, pero no consiste en que no se pague, sino que hay que pagarla. Lo que hay que hacer es consumir menos. Y ese programa se puso en marcha de una manera bilateral. Y rápidamente, dentro del mismo sector, ya empezaron a aparecer otros que también querían hacer ese mismo programa, pero que, insisto, que inicialmente salió de esta compañía. De hecho, aquella primera llamada, desde quien me llamaron de aquí, luego llamaron los de la competencia, que deben ser aquellos que siguieron después. Pero bueno, fue así. En cualquier caso, bienvenida a la llamada. Ni qué decir tiene. Totalmente. Se nos olvida a veces, Rubén, que más allá de las grandes cifras, de las grandes marcas, de las grandes corporaciones, al final hay un chaval. ¿Verdad? Efectivamente. El futuro pasa por fijarnos en ti o en tú, apadrinado. Pues sí. Yo, mi apadrinado, estaba ahora mismo en un FP básica y lo tenía muy difícil. Tiene muchas dificultades porque ese chico, cuando acaba sus estudios, si es que ese día va a clase por circunstancias X, porque tiene que cuidar de su hermano, su madre no está en casa, los fines de semana, ese chaval no va con sus colegas a jugar al fútbol, ese chaval se va a cargar azulejos porque su padre es de salvañil y le tiene que ayudar a subir material a la casa donde sea. Entonces, es una perspectiva un poco dura, ¿no? Que no todo el mundo ha vivido y que es, aparte de que ya a él le resulta difícil estudiar porque a lo mejor no le gusta la informática y demás, es un poco difícil el tener esa doble complicación, ¿no? Te pregunto lo mismo que a Rubén y a Javier, pero desde tu perspectiva, ¿qué hacer para mejorar esa colaboración, ese espíritu y esa cultura en las compañías? Pues yo creo que darnos, en la medida que podamos, pero darnos a los demás. Te puedes dar en algo muy grandioso, muy épico, o darte en el día a día. Y ese darte en el día a día a lo mejor es simplemente ayudar con tu empresa en la Cruz Roja o donde te permita tu tiempo, tus circunstancias, tu familia, tu entorno. Pero todos tenemos algo para dar, seguro. Y si no podemos irnos lejos a ayudar a una familia como nos gustaría, pues a lo mejor ayudar a un voluntario en su trabajo para sacárselo a él y que él se pueda ir a un taller a ayudar. Todos podemos ayudar. Seguro que sí. Pues gracias a los tres. Muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Lo que querría poner en valor es este 30 aniversario. Nadie dura tanto tiempo si no es por un bien legítimo y de interés, ¿no? Si tuviera que decir dos ejes fundamentales en el que se centra la labor de la Fundación son, por un lado, todo lo que es la gestión de la vulnerabilidad y, por otro, todos los aspectos que tienen que ver con la eficiencia energética. Y al final, uno y otro están interrelacionados. Pasaba mucho frío por el balcón porque era de madera y estaba todo roto. Y ahora me han puesto la ventana y, al menos, ni ruido, ni frío, ni nada. La mar de bien. Tenemos nuestro plan de vulnerabilidad energética. Aquí vamos directamente a atender a las familias que efectivamente tienen necesidades en materia energética. Tienes una correspondencia directa. O sea, te levantas y haces algo que sabes que beneficiará a una persona que tiene nombre y apellido. Nosotros no cronificamos pobrezas. No queremos que una persona se dedique a pedir, no. Que una persona venga y que nosotros seamos únicamente mediadores para que puedan salir adelante. Esto para mí es lo social. Treinta años de Fundación Naturgi. Voy a mencionar a los miembros del jurado y vamos a dar paso a los trofeos, a los diez finalistas. El jurado está compuesto por el presidente de Cáritas España, el general Manuel Bretón. Por la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pajeo. La patrona de la Fundación de la Esperanza, Jum de Lás. Fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García. Vicepresidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Juan José López Burniol. El profesor de Estrategia de SADE, Alberto Núñez. Director de la Escuela Europea de Humanidades, Josep Ramoneda. La presidenta de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, Elena Salgado. ¿Se puede seguir diciendo vicepresidenta? Si eso es lo de siempre, no es como los embajadores. La vicepresidenta, Elena Salgado. El presidente de UNICEF, Comité Español. Gustavo Suárez Pertierra, otro también a que se le puede decir ministro. Siempre se le ha ministro, Suárez Pertierra. Jordi García Tabernero, de la Casa. Y María Eugenia Coronado. Los diez finalistas. Invito al escenario, por favor, a mi amigo Manuel Bretón y a Esther Sevilla, directora de proyectos sociales e internacional de Fundación Natuji. Voy dando paso a los diez y, si me permitís, hago cuatro líneas de cada uno para quien no sepa quiénes sois. Alida, ingeniería del medio, SL, con su iniciativa, aprende jugando y enseña jugando. La energía y su relación con el medio ambiente a través del juego educativo. La oca de la energía y el medio ambiente. Tanto jóvenes como mayores de la España vaciada conocen más del mundo de la energía y el medio ambiente pasando un rato lúdico y agradable. Por favor. Cáritas, diocesana de Madrid por conversión ecológica integral en la acción social de Cáritas, diocesana de Madrid. Su fin es impulsar mejoras de eficiencia energética con impacto ambiental a través de la instalación de placas fotovoltaicas, mejora de la eficiencia energética en los hogares de familias vulnerables y en sus centros de atención, gestión de residuos y generación de empleo e insensión moda-re, entre otras. Carmen Sánchez Guevara, Universidad Politécnica de Madrid por CEPAS, agentes de la pobreza energética de verano. Es una iniciativa en la que participan estudiantes de arquitectura de la Universidad Politécnica, dirigida a aumentar la concienciación sobre la pobreza energética en verano en países del sur de Europa, así como reducir la demanda de refrigeración. Círvite plena inclusión por primera res hogar sostenible de España con certificado Pachibaus para personas con discapacidad. Es la primera residencia hogar con este referente de calidad que permite atender a personas mayores con discapacidad. Club Roja Española por Estrategia de Lucha contra la Pobreza Energética actúan con las personas que están en riesgo de extrema pobreza y exclusión con la finalidad de que dispongan de los recursos necesarios que les permita un buen nivel de bienestar. Fundación ATSIS por Sumando Empleo en Economía Circular Su objetivo es incrementar la empleabilidad de colectivos en situación de vulnerabilidad en empleos verdes a través de la formación y análisis de oportunidades en sectores emergentes como la economía circular. Fundación ATSIS por Sumando Empleo en Economía Circular Fundación Infantil Ronald McDonald por Un Hogar Fuera del Hogar Casa Ronald McDonald Madrid La iniciativa cuenta con un plan de ahorro energético en el alojamiento temporal y gratuito que ofrecen a familias que se ven obligadas a desplazarse por su hijo enfermo en Madrid. Fundación Luz Solidaria por Programa de Lucha contra la Pobreza Energética La iniciativa de ámbito nacional enfocada en garantizar el acceso a energía a familias vulnerables a través del asesoramiento, bono social o negociación de planes para pagar la deuda. Fundación United Way España por Club de Inventores Ponen en juego la capacidad creativa de jóvenes Identifican un problema y tras una formación crean un prototipo que da respuesta al problema usando tecnología y energía renovable. Y Provivienda por Soluciones para el Ahorro Energético en el Hogar A través de esta iniciativa se hace un diagnóstico de los hogares se ejecutan medidas Además cuenta con una formación en hábitos de consumo optimización de las facturas y acceso al bono social Gracias Los premios Mira que he presentado actos pero nunca jamás me había tocado a mí decirlo de los premios Pero bueno, es lo que hay María Eugenia, por favor María Eugenia Coronado, como sabéis, directora general de la Fundación Naturgy No es coña que no saben quién ha ganado Es completamente verdad lo que decía Reynés hace un ratito, ¿verdad? El Accessit Para Círvite plena inclusión Por primera Aplausos 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 Ahora te puedo hablar, Beatriz Si quieres Sí, sí, por supuesto Claro que quiero Bueno, estoy emocionada, estoy sorprendida Y estoy encantada de recibir este premio No es por mí que también Sino por toda la gente que tenemos en Círvite Círvite es una asociación que justamente este año cumplimos 40 años Y es una asociación que formaron los padres que querían dar unas mejores oportunidades A sus hijos con discapacidad intelectual Y esa asociación a lo largo de los años Pues creo un centro ocupacional Creo pisos tutelados Donde viven algunos chicos Justamente cuando los padres desaparecen Necesitan tener un sitio donde vivir Y como nos hacemos mayores todos Las personas con discapacidad intelectual también Pues al final se nos ocurrió crear una residencia Una res hogar O sea, queremos que sea un hogar para ellos Un sitio donde tengan todas las ventajas Y la calidez familiar Y el amor Y la generosidad Y la amistad Y además Pues también como estamos insertos No solo nosotros todos necesitamos apoyos Sino que estamos en una sociedad solidaria Como se ha dicho aquí Interesada en todos los problemas Nos ha preocupado mucho el tema energético El ser eficientes El contribuir a la sostenibilidad Y hemos creado una residencia Que es muy nueva Verdaderamente en España Ya se está haciendo en otros sitios Un tipo de construcción llamada Spacive House Que consiste en que es absolutamente Sostenible en el plano energético O sea La propia construcción se ha buscado un sistema de construcción Que te aísla muy bien No pierdes energía Tiene un sistema de circulación de aire Que mantiene el calor O el frío Mantiene una temperatura adecuada Que es muy sano Y bueno Y que nos permite ahorrar Y yo ya he dado las gracias Doy las gracias Es que estabas haciendo un spoiler Sí Estabas haciendo un spoiler Porque ahora viene un vídeo De otra organización Os dejo ya de verdad A este jurado tan maravilloso Y a esta fundación tan maravillosa Y tan solidaria Doy las gracias a todos Gracias CIRVIT es una asociación sin ánimo de lucro Que defiende los derechos de las personas Con discapacidad intelectual O del desarrollo y de sus familias Ofrecemos servicios de apoyo a las familias Actividades en el centro ocupacional Programas de ocio Así como viviendas tuteladas Y ahora queremos ampliar nuestra contribución Con un proyecto innovador Nuestra Resogar Las personas con discapacidad intelectual También se hacen mayores Claro Y el problema es que tenemos recursos limitados Para atender sus necesidades Actualmente Más de 1.300 personas En la Comunidad de Madrid Están esperando Tener una plaza En una residencia Esa cifra incluso Se ha incrementado Durante la pandemia A esto hay que añadirle otro dato Los padres estamos preocupados Sobre qué va a pasar con nuestros hijos Cuando no les podemos cuidar O incluso cuando no estemos Y por ese motivo Hemos entrado en esta aventura De construir una residencia Hablamos de la primera residencia Para personas mayores con discapacidad En obtener la certificación Passive House en España Un proyecto pionero Al impulsar un modelo De construcción ejemplar Y respetuoso Con el medio ambiente Que destaca Por su alta eficiencia energética Este diseño arquitectónico Garantiza Un mínimo consumo energético Una temperatura constante Aire puro Y salud ambiental Ventilación Con recuperador de calor Reinversión de ahorro En proyectos de vida Y aislamientos incluidos El objetivo es conseguir Que nuestros residentes Encuentren un hogar En el que sientan calor familiar Para ello Hemos creado espacios de convivencia Que favorezcan la autonomía personal Y las relaciones sociales Contamos con un equipo De atención integral Enfocado en acompañar Las necesidades sanitarias Psicológicas y sociales De nuestros 44 residentes Con este proyecto Que ha supuesto La creación de 30 puestos de trabajo Esperamos también contribuir En la creación De un nuevo concepto De residencia en España Más próximo a un hogar Y posicionar a los servicios sociales Como un referente de calidad Y por supuesto De sostenibilidad a largo plazo Desde CIRVITE Queremos hacer que este proyecto Tan especial Forme parte de todos nosotros Y no solo de todos nosotros También de vosotros Buscamos que os impliquéis Familias, vecinos Asociaciones, instituciones Sabemos que juntos Podemos recorrer Este camino mejor ¡Queremos estar todos juntos! ¡Muchas gracias! Rafael Villaseca Rafael Villaseca es el presidente De Fundación Naturgy Por favor, Rafael El ganador ¿Lo quieres decir tú? Joder El ganador de esta edición Del premio A la mejor iniciativa social En el ámbito energético Fundación Naturgy Es Cruz Roja Española Por Estrategia de lucha Contra la pobreza energética ¡Gracias! 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 Te quedas conmigo, Rafael. Agradecelo, por fa. En un minuto, así puede ser. Un minuto. Gracias. Bueno, estoy emocionada y muy nerviosa, pero quiero dar las gracias. En primer lugar, felicitar al resto de los finalistas. Impresionantes todas las iniciativas. Impresionantes. Dar las gracias y felicitar también a los voluntarios y voluntarias que forman parte de este proyecto, que hacen un trabajo genial. A todo el equipo técnico que lo saca adelante también. Hay que felicitarlo. Y luego, por supuesto, dar la gracia al jurado, que no sé si lo he dicho ya, por fijarse en Cruz Roja. Me consta y, vamos, que ha sido súper difícil. Y, por supuesto, la Fundación Naturgy. Es impresionante el trabajo que se hace desde la Fundación. Impresionante. Lo he conocido a fondo en los últimos dos o tres meses y no puedo nada más que felicitar. Y una última cosa. He llegado hoy en el vuelo y venía leyendo un libro que se llama La España Invisible, que habla de la desigualdad. Muy, muy ilustrativo. Cómo invisibilizamos la desigualdad de modo habitual. Hoy aquí se ha visibilizado de modo impresionante. Y no solamente eso, sino que se ha puesto encima de la mesa y se ha hablado de cuánta iniciativa y cuánta solidaridad hay para minimizar la desigualdad y, sobre todo, para hacer mejor la vida de las personas. Y me voy súper reconfortada de ver que esto es así. Gracias, Naturgy, por ayudar, como decían antes. Y ya está, que si no... ¡Uy! A ver si te vas a cargar el chiringuito. Y gracias. Venga, muchas gracias. Conocí los proyectos de Cruz Roja hace poco más de un año cuando vine a solicitar una ayuda y me mencionaron que estaba en curso o iba a estar en curso lo del ahorro energético. Me puse a participar en el proyecto ya que me interesaba mucho porque la subida de la luz estaba a tope. Entonces, pues me interesaba conocer algún recurso para bajar de alguna manera el consumo. Y también con respecto al kit de ahorro energético que me dieron. Me ayudó mucho a aislar la casa del frío sin consumir tanta electricidad. Pues empecé a participar con Cruz Roja hace cinco años. ¿Por qué? Pues para colaborar con mejorar el nivel de vida del mundo en general y, en particular, de las familias vulnerables de Madrid, que era donde yo actuaba. Bueno, el proyecto consiste en intentar ayudar a familias vulnerables, lo primero, a reducir su factura energética, enseñándoles lo que son los conceptos básicos y cómo pueden mejorarlo. Y, a la vez, darle una serie de ayudas para que mantengan una determinada calidad de vida. ¿Qué es lo que he aprendido? Pues, hombre, el día a día de montones de pequeñas cosas y ponerme al día sobre cuestiones como el bono social, como muchas cosas que van saliendo. Y, sobre todo, pues trabajar en equipo, que para mí es lo más importante, con cualquier partner que podamos tener. ¿Cómo nos sentamos? Ahí tienes tu nombre. Venga. Voy a reventar un off the record. Me encanta ser políticamente incorrecto. Me da igual. Estando ahí ahora mismo me decía Rafael, qué buena idea, solo cuatro años y cada año sale mejor. ¿Verdad? ¿Por qué? Es verdad. ¿Por qué? Pues, seguramente porque fue una buena idea, o al menos eso creo. La verdad es que la lanzamos con mucho interés ahora cuatro años. Nos llamó la atención a los que hemos estado o estamos en el centro energético, el que palpas la realidad y los problemas sociales, porque hay millones de personas involucradas, consumidores, clientes y problemas. Y te das cuenta de que existe un montón de instituciones que ayudan, que colaboran a paliar, resolver, mitigar esos problemas, muchas muy desconocidas, muy poco reconocidas. Voy a reventar otros de récord. Y me comentaba acto seguido, aparte de estos premios, acaban de iniciar algo parecido desde la fundación, con el CSIC, sobre investigación. Y la conclusión que hemos dicho es, qué cantidad de gente fantástica hay investigando, hay haciendo labor social y no les conocemos, no os conocemos. Y yo vuelvo a hacer autocrítica. Estamos todo el día hablando de los mismos y resulta que hay tanta gente que ha estudiado, que se dedica, que investiga, pero de nivel mundial. Es cierto. Y que además aciertan cosas muy relevantes. Es verdad, es verdad. Y eso pretendimos, pretendimos poner en conocimiento, dar, modestamente si quiera, pero publicidad, reconocimiento a esas instituciones que estáis aquí, que hacéis un trabajo muy eficaz, pero muy eficaz. Y luego colaborar también modestamente, pues con una aportación, con una ayuda, que creo que sin duda se queda corta para las enormes necesidades que tiene el sector y la sociedad, pero que pretende colaborar. Estos fueron los dos objetivos. Y nos ha encantado ver que efectivamente ha tenido eco y que el interés que muestran, 66 en esta ocasión, nos ratifica en que sí, probablemente fue una buena idea. 30 años de la Fundación. Así es. Si en un minuto me tuvieras que decir, alguien que dijera Fundación Naturgy, ¿qué hacéis? La Fundación Naturgy, especialmente desde hace los últimos, digamos, cinco años, ya vista la situación social, económica y demás del país, se focalizó en dos grandes mundos, tres quizá, por subvivirlos un poco mejor. Uno era el tema social, otro era educación y formación, y un tercero era la elaboración de estudios, dictámenes, seminarios, proyectos que dieran a conocer la realidad del mundo energético, siempre focalizados sobre el mundo energético. Se trataba, pues, de reconocer el problema de la vulnerabilidad, básicamente, y trabajar en esa línea, ayudar también a la mejor formación de colectivos en educación e información general, sobre todo formación profesional, y, finalmente, en eso, en elaborar estudios que pusieran en conocimiento del público interesado datos sobre el problema de la energía. La energía es un tema complejo, sin duda, pero, contrariamente a lo que se suele acusar, a veces, al sector de poco transparente, yo diría que es demasiado, es un bosque de información, poner a orden, no por parte nuestra, sino por instituciones, personas especializadas en los datos, la información, las opiniones, debería ayudar. Y eso lo hemos hecho también, y en eso dividimos nuestras actividades. A ver cómo lo digo, y que Dios me perdone, pero, a lo mejor la guerra ha venido bien en alguna cosa. Quiero decir, en cuanto a que nos ha servido como un bofetón, yo me refiero muchas veces, porque es mi tema, a la cultura de defensa y de seguridad, nos ha demostrado dónde estamos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y que Europa no es tan impoluta ni tan intocable como parecía. Pero, a lo mejor, en el campo energético, también nos ha venido bien. Quiero decir, nos ha venido bien para ser conscientes de lo importante que es esto, ¿no? O pensábamos que la luz era apretar un botón y ya está. Sin duda, sin duda. En las tres áreas que comentaba, la guerra de Ucrania ha venido a poner el dedo. No hay ninguna duda. Ha afectado a la vulnerabilidad energética de un montón de familias, que se han visto afectadas muy directamente por lo que ha sucedido. Ha afectado el tema de la formación y educación. Hay que explicar a la gente cómo se debe actuar frente a los problemas de la energía, tanto en el consumo, como en la utilización de los elementos de un hogar, etcétera, etcétera. Y también, cómo hemos de reenfocar toda la estrategia del mundo energético frente al nuevo desafío que significa la situación especialmente en Europa. ¿En cuántos países estáis? Bueno, la fundación está muy centrada en España, aunque también tiene siempre puesto un ojo en Latinoamérica donde el grupo desarrolla sus actividades. Pero vamos, básicamente estamos orientados en nuestro país. ¿Y planes de futuro? Los planes de futuro es, en la medida que continuemos con el apoyo que sin duda tenemos y quiero agradecer públicamente al grupo Natursi, es continuar con estas líneas de actividad que pensamos que siguen siendo muy interesantes y que queda camino por recorrer. Queremos seguir reconociendo a todas las entidades que trabajan en el ambiente, en el mundo social, en el tercer sector y también ahora en el mundo de la investigación. Queremos seguir trabajando, dando a conocer puntos de vista a personalidades relevantes en el mundo que puedan hablarnos exactamente de cómo está la energía y qué hacer y queremos seguir formando y ayudando a la gente que se forme. A base de nuestro voluntariado, hemos visto a una clara exponente, hay más de 600 que colaboran permanentemente. Queremos seguir ayudando, por ejemplo, a la formación en los colegios. Tenemos un plan de formación en los colegios. Pues colaboramos sobre la base de que cada semestre hacemos un curso de tres días en colegios y en instituciones de educación a más de 100.000 alumnos. De forma y manera que en los últimos cinco años hemos hecho, sí, más de un millón. Que les hemos explicado qué es la energía, cómo funciona en sus elementos más fundamentales. ¿Qué se les enseña? Pues se les enseña las cosas más elementales, más claras, que a veces por claras no se conocen de dónde sale la energía, de dónde vienen sus costes en grandes líneas, cómo deben hacerse las cosas para ser más eficaz y eficiente, que esas son las grandes preocupaciones. Eso es lo que se les explica para que tengan un conocimiento básico. En muchas ocasiones da la sensación de que apretamos, bueno, detrás hay muchas cosas. Intentamos que conozcan un poco lo que hay. Y esa es una de las actividades, no solo esa, rehabilitamos viviendas, hemos hecho más de 4.000, etc. Continuar en esas líneas y procurar tener ideas siempre sobre una base ya ahora y es cómo ser más eficiente en el dinero que gastamos. Es el gran reto. Los recursos, por más que sigamos pidiendo a todos nuestros patrocinadores que nos apoyen y más, no hay ninguna duda de que la gran clave está en sacarle más partido y más uso. Ese es el gran reto. Han mencionado, Rafael, a los 66 que se han presentado, a los 10 finalistas. Dirígete a ellos o a Cruz Roja y a Círvites. Gracias. Se ha oído muchas veces a lo largo del día la palabra. La quiero hacer yo. Gracias. Gracias, pero ya como ciudadano, por supuesto, también como presidente de la Fundación. Sin el trabajo de esas 66 organizaciones y de todas las demás que no están ahí, este país, esto sería otra cosa y sería una cosa mucho más fea. Gracias por el trabajo, porque además el de estos 66 y el de los que están aquí, los 10, ha sido muy eficiente. Han conseguido que los recursos que se les han puesto en sus manos hayan sido eficazmente gastados y eso es muy de agradecer. Y finalmente, un agradecimiento superlativo al finalista y al ganador de esta edición que nos llena de orgullo a los que lo organizamos y que esperamos, aunque sea modestamente, que contribuya a que mejoren sus perspectivas y su trayectoria. Rafael Villaseca, muchas gracias. Al contrario. Aplausos.